Osvaldo, buenos días, qué gusto saludarte desde Tegucigalpa, Honduras. Te comento que ya han arrancado los Juegos del Codicader, las competencias oficiales y por supuesto tenemos los resultados de los atletas salvadoreños. Hemos estado cubriendo diferentes deportes, en algunos les ha ido muy bien. A los atletas nacionales se han quedado con las medallas de oro. Iniciaron las competencias en la sexta edición de los Juegos Codicader nivel intermedio. Los atletas salvadoreños comenzaron consiguiendo resultados positivos. En el baloncesto, el equipo femenino del Exal, que representa los colores azul y blanco, no tuvo problemas para llevarse la victoria 60-43 ante Panamá. Sí, las niñas comenzaron bien. Pienso yo que en el tercer cuarto nos descontrolamos y ahí sufrimos un pequeño bajón, pero de ahí por lo demás se recuperaron y sacamos el resultado. En masculino, el resultado fue victoria para Panamá por 78-62 sobre el centro escolar José Matías Delgado de Nejapa. Sí, yo creo que el nerviosismo los pasó factura, pues, porque se veía eso, pues, que los jugadores estaban muy nerviosos. Entonces, ahí perdieron muchos balones, muchas faltas acumuladas por jugador. Entonces, eso fue el declive del equipo. En el judo, El Salvador se quedó con el primer lugar al imponerse con su premacía y conseguir ocho medallas de oro, gracias al trabajo hecho por Ademir Argueta, Otoniel Gregory, Tito Gómez, Carlos Garay, José Rivas, Alejandra Enríquez, Alejandra Ruiz y Katerin Córdoba. Además, se quedaron con las medallas de plata los atletas Ariel Quijano, Ninet Castro y Jefferson Peña. Y también se ganó un bronce con Irma Nolasco. El día de ahora nos fue excelente. Logramos ocho medallas de oro, tres de plata y una de bronce. Ganémoslo con doce atletas y llevamos todas las medallas. Gracias a Dios, con este resultado podemos decir que aseguramos el campeonato centroamericano de judo de este año. En la natación, Camila Palacio se llevó la medalla de oro en los 50 metros libres femenino. Y en masculino, Steven Martínez también puso en alto el nombre de El Salvador. Había, pasó un problema que no nos habían puesto tiempo, entonces yo eso me puso nerviosa. Y pensé que bueno, ni modo, así toca y solo me tiré a dar lo mejor que tenía. En los 200 metros mariposa, Fátima Portillo ganó la medalla de oro. Y en masculino, Fernando Ramírez se quedó con el bronce. En los 50 metros pecho, Rosy Ramírez subió a lo más alto del podio. Y en masculino, Andrés Sánchez se llevó el bronce. Todo se puede mejorar, entonces en nuestro relevo creemos que podemos tener la ventaja de llegar primeros. Sí, muy importante, gracias a Dios todo salió bien en esta competencia. Y estas medallas se las dedico a mi mamá porque ella es la que se ha hecho muchos esfuerzos para tenerme a donde estoy ahorita. En el relevo por equipos, El Salvador se llevó la medalla de oro. Y en masculino, en una final muy cerrada, Panamá se quedó con el oro y relegó a El Salvador con la plata. Sí, unos resultados más que magníficos, ¿verdad? Más de lo esperado y muy satisfecho por el rendimiento de los atletas. Cabe manifestar que el producto de esto es gracias al esfuerzo grande que ha hecho Indes, ¿verdad? En convenio con la federación. Pero más que todo, lo mucho que le ha apostado el presidente de Indes a estos chicos. En el voleibol, El Salvador arrancó con una derrota de 3 a 0. El Colegio Guadalupano no pudo ante Belice, que se llevó la victoria en tres sets corridos por 25-18, 25-11 y 25-19. Otros deportes que también ya entraron en actividad son el taekwondo, el tenis de mesa y el ajedrez. Este día continúan las competencias oficiales para los atletas salvadoreños. Y por supuesto estaremos dándole una amplia cobertura a todo lo que realicen los atletas de El Salvador en estos Juegos del Codicader. Donde buscan nuevamente quedarse con la corona regional en estos Juegos Estudiantiles, ya que le ha ido muy bien a El Salvador últimamente en este tipo de juegos. Con esta información, Osvaldo, voy a regresar contigo al estudio. Buenos días.